Si has hecho clic en este vídeo es porque quieres tonificar tus brazos pero no sabes qué ejercicios hacer. Así que tranquila, hemos seleccionado los 20 mejores ejercicios para tonificar tus brazos desde casa. Y sí, puedes tonificar tus brazos desde casa sin la necesidad de tener que ir a un gimnasio. Así que quédate hasta el final porque descubrirás qué ejercicios hacer para tonificar tus músculos del brazo, tanto bíceps, tríceps, antebrazos, todas las partes de tus brazos y así reducir la flacidez de una vez por todas. ¡Comencemos! Antes de nada vamos a dividir el vídeo en cuatro partes principales. Primero vamos a ver ejercicios para el bíceps, la parte anterior del brazo, pero también veremos ejercicios para tus tríceps, tus hombros y también otros grupos musculares además de tus brazos. Bien, como puedes ver en pantalla vamos a empezar por el ejercicio de curl de bíceps alterno de pie. De esta manera vamos activando ya esta musculatura que hemos comentado anteriormente que son los bíceps y también lo que hacemos es hacerlo de manera alterna para dar suficiente descanso al músculo. Es súper súper importante que en este ejercicio tengamos los codos bien pegaditos al cuerpo para sobre todo trabajar la zona de los bíceps y no tanto la parte de los hombros. Pasamos al siguiente. Como puedes ver en pantalla aquí tenemos el curl de bíceps con banda elástica y ambos brazos al mismo tiempo. En este caso mantenemos la tensión constante, por eso también es bueno usar tanto mancuernas como también bandas elásticas y al mismo tiempo tenemos que mantener los codos bien pegaditos al cuerpo, como hemos comentado anteriormente, para sobre todo trabajar la zona que nos interesa, que en este caso son los bíceps. En este caso, como puedes ver en pantalla, se realiza también una flexión del codo, pero en vez de estar en supinación con la palma de las manos hacia arriba, lo que hacemos es con la palma de las manos hacia abajo, que se llama pronación. Y en este caso, en vez de usar bandas elásticas, lo que hacemos es usar unas mancuernas y ambos brazos al mismo tiempo. En este caso, aparte de trabajar la musculatura de los bíceps, también estaríamos trabajando el antebrazo y también el braquial anterior, que es un grupo muscular que se encuentra entre el bíceps y tu tríceps, en esta zona más lateral. Y también es muy interesante para tonificar tus brazos. Pasamos al siguiente ejercicio, como puedes ver en este caso, es un curl concentrado de bíceps, donde es un trabajo súper analítico de tus bíceps. En este caso, trabajas sobre todo la cabeza corta, pero también la cabeza larga, y es súper, súper importante buscar el máximo estiramiento del codo, para después flexionarlo al máximo y así contraer tus bíceps a tope. Bien, vamos a pasar al último ejercicio para machacar esos bíceps, y es el ejercicio 21, que seguramente hayas escuchado más de una vez. ¿En qué consiste este ejercicio? Principalmente, se trata de realizar 7 repeticiones desde el punto más bajo hasta la zona media de flexión, llegando más o menos a unos 90 grados. Una vez terminadas estas 7 repeticiones, lo que hacemos es el movimiento del rango a partir de los 90 grados hacia arriba, 7 repeticiones más. Una vez hemos llegado a estas 14 repeticiones, lo que hacemos es 7 repeticiones más, con todo el rango de movimiento, partiendo del punto donde estamos más estirados, y flexionando el codo hasta arriba del todo, hasta llegar a las 21 repeticiones. También es súper, súper importante mantener el pecho hacia afuera y los codos bien pegaditos a tu cuerpo, para así trabajar totalmente tus bíceps y no otros grupos musculares. Bien, hasta aquí hemos terminado lo que serían los ejercicios para el bíceps. Como bien sabes, esto es una propuesta de ejercicios general, entonces no está 100% adaptado a ti. En caso de que quieras un plan más personalizado y ver qué ejercicios exactamente son más adecuados para ti y cuáles no, en el comentario fijado de este vídeo te dejamos un formulario para que lo puedas rellenar y así darnos toda esa información. Bien, pasamos al siguiente grupo muscular, los tríceps, los llamados murciélagos, así que vamos a por ello a ver los siguientes ejercicios. El que estás viendo en pantalla ahora mismo es la extensión de tríceps unilateral de pie con mancuerna. Como puedes ver aquí es súper, súper importante mantener el cuerpo bien recto, una estabilidad abdominal, y a partir de aquí el único grupo muscular que realiza el movimiento es tu tríceps haciendo la extensión del codo, de manera que debemos mantener una posición erguida y firme de nuestro cuerpo y simplemente mover lo que sería el codo, flexionándolo y extendiéndolo hasta el final. Bien, ahora en pantalla puedes ver la patada de tríceps con banda elástica y ambos brazos al mismo tiempo. En este caso también es muy interesante porque mantenemos la tensión constante en todo momento. Este ejercicio es la extensión de tríceps con mancuernas y los dos brazos al mismo tiempo. Como hemos comentado en el primer ejercicio de todos para los tríceps, es muy importante que mantengas el cuerpo estable, el abdomen bien firme, bien contraído para no moverte, y que el único grupo muscular que se mueva sean los tríceps realizando la extensión del codo. Siguiente ejercicio serían los fondos para tríceps. Es un ejercicio ya que empieza a ser un pelín más global, ya que involucra otros grupos musculares como el hombro, la parte anterior del hombro, el pectoral también, pero sí que es muy muy importante que mantengamos el pecho hacia afuera, los codos cerraditos, para así trabajar bien y focalizar el trabajo en tus tríceps. Por último tenemos el press francés, plano con mancuernas. En este caso es súper súper interesante que mantengas el pecho hacia arriba y de esta manera también debes apretar la espalda para que ese pecho salga hacia adelante. De esta manera también seguramente vas a notar que notas menos presión en la zona lumbar y te será mucho más fácil realizar este ejercicio. Del mismo modo debemos realizar la extensión del codo intentando flexionar primeramente al máximo para después poder extender al máximo el codo y trabajar a tope esos tríceps. Y ahora sí, pasamos a otro grupo muscular donde de manera indirecta también vamos a trabajar nuestros brazos. En este caso es un press alterno de hombro con banda elástica. En este caso, cuando hacemos la flexión del codo y la extensión también estamos involucrando el trabajo de nuestros bíceps, de nuestros tríceps, principalmente el tríceps cuando hacemos la extensión del codo, pero también estamos fortaleciendo nuestro hombro, que es muy interesante para el trabajo global del cuerpo y tonificar bien tu tren superior. En el siguiente vídeo, como puedes ver, también estamos trabajando esos hombros y estamos realizando un press bilateral con mancuerna. Mancuerna, ambos brazos al mismo tiempo y en vez de usar bandas elásticas, en este caso vamos a usar mancuernas. Es muy importante que mantengas el glúteo y el abdomen bien apretado, el glúteo haciendo una retroversión pélvica que simplemente consiste en apretar tus glúteos y el abdomen también mantenerlo bien firme y apretado con el ombligo hacia adentro para así mantener una estabilidad total en el cuerpo y que el único grupo muscular que se muevan sean tus brazos para trabajar bien tus hombros y también tus tríceps. En este caso también estamos trabajando el hombro, pero otra parte totalmente distinta de nuestro hombro. Como bien sabes, el hombro se trata de un grupo muscular que tiene tres cabezas, la parte anterior, la parte lateral y la parte posterior, y en este caso nos vamos a centrar en la última, en la parte posterior. Para ello, como puedes ver en pantalla, debes flexionar el tronco hacia adelante, sacar culo hacia afuera en anteversión en vez de retroversión en anteversión pélvica y de esta manera realizar este gesto hacia atrás para trabajar bien ese hombro posterior. En este caso estamos trabajando la segunda cabeza del hombro, la que hemos comentado que es la lateral, y en este caso son simplemente elevaciones con mancuerna, ambos brazos al mismo tiempo y lo más importante de este ejercicio es mantener los hombros hacia abajo y buscar expandir llegando lejos. Lo que no buscamos es que suban los hombros y que el gesto sea más cortito, sino todo lo contrario, hombros hacia abajo y buscamos expandir para trabajar sobre todo los hombros y no cargar tanto lo que sería la zona del trapecio. Y ahora sí, el último ejercicio para acabar de trabajar esos hombros, nos vamos a centrar de nuevo en la parte posterior de este grupo muscular y simplemente con la ayuda de una banda elástica lo que vamos a buscar es traccionar a la zona hasta la zona de la clavícula y a partir de aquí realizar una pequeña rotación externa con los brazos para focalizar la tensión en tu hombro posterior. Un ejercicio que te recomiendo al 100% ya que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu postura corporal y que te sientas mucho mejor a nivel de espalda. Y ahora sí, pasamos a la cuarta parte del vídeo. Como te hemos comentado anteriormente, hemos dividido este vídeo en cuatro partes principales, lo que serían los bíceps, los tríceps, el trabajo de hombros y ahora vamos a la cuarta parte que es un trabajo más global donde también involucramos otros grupos musculares pero también además esos brazos. Como puedes ver en pantalla, este ejercicio es el remo unilateral con mancuerna y patada de tríceps al final del movimiento. En este caso trabajamos principalmente lo que sería la espalda al hacer el gesto de remo y después al final del movimiento, como extendemos lo que sería la parte del codo, también estamos trabajando nuestros tríceps. Es un ejercicio muy completo que te recomendamos al 100%. Siguiente ejercicio, las flexiones a la pared. Si eres un nivel principiante, iniciado, es súper importante que las flexiones las hagas de manera progresiva ya que si intentamos realizar flexiones directamente en el suelo y todavía no tenemos un trabajo previo de fuerza, lo más probable es que te frustres ya que no vas a poder realizar ni una sola flexión. Así que tenemos que ir trabajando de manera progresiva y lo mejor es empezar por flexiones a la pared. Simplemente colocas las manos a la pared más o menos a la anchura de tus hombros e intentas acercar el pecho hacia la pared para así trabajar la zona de tu pectoral, de tus hombros y también de tus tríceps. Y ahora sí, una vez has superado este ejercicio y ya te resulta fácil llevarlo a cabo, vamos a pasar al siguiente nivel que serían las flexiones de rodillas. En este caso, colocas las rodillas en el suelo, las manos más o menos a la misma anchura de tus hombros y también rotando ligeramente hacia afuera para sacar pecho e intentas llegar con tu mismo pecho hacia el suelo y después subir de nuevo para arriba trabajando el pectoral, trabajando tus hombros y trabajando tus tríceps. Y si logras completar este ejercicio de manera fácil, el siguiente nivel ya sería realizar flexiones sin apoyar las rodillas al suelo. Así que pruébalo y nos comentas en comentarios si lo has podido lograr. Y ahora en pantalla puedes ver el remo al pecho con banda elástica con ambos brazos al mismo tiempo. En este caso, principalmente el grupo muscular que estamos trabajando es la espalda, pero al realizar también la flexión del codo, también estás trabajando tus bíceps. Así que es muy interesante para este trabajo global. Lo más importante es que saques pecho para afuera y también los codos bien pegaditos a tu cuerpo. Y ahora sí, último ejercicio de todos de los globales. Vamos al curl, martillo y press al mismo tiempo. En este caso, debes coger tus mancuernas con un agarre neutro, que sería en esta posición, que puedes ver en pantalla. Y a partir de aquí, realizar la flexión de tus codos y continuadamente empujar tus brazos hacia arriba para trabajar también la zona de tus hombros, aparte de los bíceps, y también la zona de tus tríceps al realizar la extensión del codo. De modo que este ejercicio es súper, súper interesante para hacer un trabajo global de todos los grupos musculares del tren superior. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te hemos dado una muestra de los 20 ejercicios para tonificar tus brazos, pero lo ideal sería que pudieses tener un plan personalizado, tanto de entrenamiento como de alimentación, con aquellos ejercicios específicos para ti. Si te interesa, tienes en el comentario fijado un formulario que lo puedes rellenar para obtener más información. Déjanos un buen me gusta si te ha ayudado el vídeo, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!